Iniciaremos el estudio de la sección 4.2 sobre vectores y planos en R3. Bueno, comencemos con la definición de vector. Un vector en el espacio tridimensional es una triada X y Z, cuyos elementos se denominan componentes del vector. De acuerdo a la notación que uno asuma, identifica el vector. Hay quienes no le colocan las comas, sino que colocan X y Z seguido. Hay quienes le colocan una barra o una flecha en la parte superior, pero nosotros vamos a simplificar la notación. Vamos a llamarlo X y Z como si fuese un punto en R3. Estamos en el contexto. Ahora, la magnitud del vector o el módulo del vector, también se suele denotar, A está dado por la suma de los cuadrados de las componentes. O sea, la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Ese sería el módulo o la magnitud. Y la dirección de un vector no nulo está dado por sus ángulos directores. ¿Y qué será eso de sus ángulos directores? Bueno, vamos a verlo a continuación. Si tengo un vector cualquiera, fíjense que ya nosotros estamos colocando X y Z como este extremo. Pero en realidad el vector va a ser la longitud que hay del origen hacia este extremo. Más adelante vamos a interpretar los vectores como la diferencia entre un par de puntos, que es el extremo de inicio y el extremo final, numéricamente hablando. Es decir, cuando hagamos A menos B, se convierte en el vector. Y luego ese vector nosotros lo hacemos corresponder al origen. Pero eso lo explicaremos más adelante. En este caso, fíjense que estamos refiriéndonos a los ángulos directores. Si yo tengo un vector anclado en el origen, es decir, que comienza en el origen, fíjense que él va a tener tres ángulos. Va a haber un ángulo que va en relación con el eje X, es el que denominamos alfa. Va a haber un ángulo que va en relación con el eje Y, es el que llamamos gamma. Y hay un ángulo en relación con el eje Z, que estamos llamando beta. ¿Cómo se calculan esos ángulos? Bueno, sabiendo que el coseno de alfa es X, sea el valor de aquí de la componente, sobre el módulo o la magnitud de A. El coseno de gamma sería Y sobre la magnitud de A. Y el coseno de beta sería Z sobre la magnitud de A. Esto es lo que nosotros llamamos los cosenos directores. Ahora, vamos a verlo concretamente. Determinar la magnitud, los cosenos directores y los ángulos asociados del vector A de componentes 3, 2, menos 6. Y también vamos a graficar. Bueno, de entrada, calculemos la magnitud. Sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 6 al cuadrado. ¿Verdad? Sería 9 más 4 más 36. Quiere decir que raíz de 49 es 7. En este caso nos dio raíz exacta, porque yo lo busqué así. Pero perfectamente puede ser raíz de 45, raíz de 46. Usted lo deja ahí indicado. Si necesita tener el valor numérico, bueno, lo hace, lo saca en la calculadora, hace cualquier cálculo y toma un par de decimales. Ahora bien, en este caso nos están pidiendo los cosenos directores. Entonces, ¿qué sería el coseno de alfa? Sería X sobre magnitud de A. 3 sobre magnitud de A. En este caso, como necesito el ángulo, aplico el arco coseno en ambos lados. 3 sobre 7 sería 0, 4, 2, 8. ¿Verdad? Calculo esto y sería aproximadamente 64,6 grados. De la misma forma voy calculando los otros. Gamma sería I sobre magnitud de A. 2 sobre 7 es 0,285. Aplico el arco coseno en ambos lados y estimo con la calculadora 73,4. El coseno de beta es menos 6 sobre 7 porque sería Z sobre magnitud de A. ¿Verdad? Quiere decir que este valor me da 31 grados. Entonces, fíjense que estos ángulos, si nosotros ubicamos 3, 2, menos 6, 3, 2, menos 6 y trazamos, ¿verdad? Y aquí, ¿qué significa este alfa? Va a representar el ángulo de incidencia del eje X hasta el vector. O sea, esta curva que está acá, este arco que está acá. ¿Qué representa gamma? La incidencia que hay del eje Y hasta el vector. ¿Y qué representa beta? La incidencia que hay. Fíjense que como es el valor medio negativo, es porque lo estamos leyendo en dirección contraria. Si nosotros analizáramos de aquí para acá, sería, perdón, serían 180 menos 31, ¿ok? Entonces, de esta forma hemos identificado bien tanto los ángulos, cosenos y vectores, la magnitud y hemos graficado el vector. Ahora vamos a definir las operaciones básicas en los vectores. Si tengo el vector A con sus componentes A1, A2, A3 y el vector B con sus componentes B1, B2, B3, veamos, ¿qué será la suma? La suma de dos vectores viene dada por la suma de sus componentes. O sea, es una suma directa, componente a componente. A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3. Por su parte, la resta sería la resta de cada uno de sus componentes. A1 menos B1, A2 menos B2, A3 menos B3. Y vamos a definir una manera de multiplicar. Es una multiplicación muy particular. Se llama multiplicación por escalar. Ya que, recuerden que en álgebra, las constantes reales las llamamos escalares. Entonces, en este caso decimos que un múltiplo escalar del vector A sería multiplicar el escalar por cada una de las componentes. Bien. También, nosotros vamos a utilizar la notación del vector unitario. Si nosotros tenemos un vector cualquiera, su magnitud no necesariamente es 1. Puede ser mayor que 1 o menor que 1. ¿Ok? Manejémonos en el escenario de que la magnitud sea mayor o menor que 1. Si nosotros queremos buscar un vector equivalente a él, pero que tenga el módulo igual a 1. O sea, que tenga la misma dirección, ¿verdad? Y el sentido, pero no la misma magnitud. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la magnitud de A y a las componentes que tenemos la dividimos entre la magnitud de A. ¿Ok? Así, de esa forma, construimos el vector y el vector. Por ejemplo, vamos a ver una aplicación de lo que dijimos en las dos definiciones anteriores. Si tenemos estos tres vectores, A, B y C, nos están pidiendo hallar 4B más 6C menos 2A. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, primero sustituimos cada uno de los vectores de acuerdo a la denominación que ellos tengan. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí vamos a hacer el múltiplo escalar con 4, acá el múltiplo escalar con 6 y aquí el múltiplo escalar con 2 o con menos 2, como mejor nos parezca. En este caso, estamos haciendo los múltiplo escalar con 2, así, fíjate, el escalar es 4, va a multiplicar a cada una de las componentes del vector, el escalar 6 va a multiplicar a cada una de las componentes y el escalar 2 a cada una de las componentes. Obtenemos estos tres vectores y luego aquí tenemos la suma y aquí la resta. Ah, o sea que vamos a hacer 16 más menos 30 menos 2 y así sucesivamente 12 más menos 18 menos 4 y menos 4 más 30 menos 6. En este caso, respetamos las tres operaciones y obtenemos este vector. Quiere decir que la combinación lineal de tres vectores le genera un vector. Como segundo, ¿qué me dicen? Si P1 y P2 son dos puntos, hallar el vector unitario que tiene la misma dirección del vector P1 y P2. O sea, fíjense que ya no me están diciendo que ellos son vectores, me están diciendo que son dos puntos. Ellos representan los extremos de un vector, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer en primeras de cambio es buscar el vector que va de P1 a P2. ¿Cómo? Restando P2 menos P1 o P1 menos P2, ¿ok? En este caso, vamos a hacer el vector P1 o P2. O sea, que tiene extremo inicial P1, extremo final P2. ¿Cómo se define? P2 menos P1. Por eso tomamos las componentes del punto P2 menos las componentes del punto P1. Eso me va a dar, cuando haga la operación, este 184 representa el vector P1, P2. ¿Qué significa esto? Que si yo grafico este par de puntos, va a ser una flecha, ¿ok? Que inicia en P1 y finaliza en P2. ¿Bien? Es la 184. Si yo hiciese el cálculo contrario, B de P2, P1, se conmutan estos dos. Entonces, yo obtendría el simétrico a este, es decir, menos uno, menos ocho, menos cuatro. Pero lo que nos interesa en este momento es que armamos un vector. Ahora, como me están diciendo, hay el vector unitario que tiene la misma dirección de B, P1, P2. La dirección es respetar este orden, P1, P2. Ya obtuvimos al vector P1, P2. Ahora, vamos a calcular la magnitud de B. Sería uno al cuadrado, más ocho al cuadrado, más cuatro al cuadrado, dentro de la raíz cuadrada. Esto me va a dar raíz de 81, que es nueve. Y luego, a partir de esta magnitud, vamos a calcular su vector unitario. Es decir, el vector unitario sería uno sobre la magnitud de B por el vector P1, P2. En este caso, hacemos la multiplicación por el escalar un noveno y me genera este señor. Este, ¿qué sería? Sería un vector unitario que está en la misma dirección del vector P1, P2. ¿Ser unitario de verdad? Bueno, vamos a calcular su magnitud. Fíjense que al calcular la magnitud me da 1. Por lo tanto, U, un noveno, ocho al noveno, cuatro al noveno, es el vector unitario. Ahora bien, la siguiente observación dice, todo vector se puede trasladar al origen. En todo caso, se dice que dicho vector trasladado está anclado en el origen. En este sentido, es lo que yo le decía al principio. Y es por eso que nosotros denotamos los vectores como puntos. Pero ahora, vamos a, si se quiere recordar esta definición de producto interno, si ustedes recuerdan en la unidad 2, cuando hablábamos de la multiplicación de matrices, definimos el producto escalar y allá decíamos que también se podía llamar producto interno. ¿Cómo era? Si tengo un vector A con sus tres componentes y vector B con sus tres componentes, el producto escalar viene dado por la siguiente. Va a ser la multiplicación de las componentes sumando cada una de ellas. Es decir, A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2 más A sub 3 por B sub 3. ¿Por qué se llama producto escalar? ¿Verdad? O producto interno. Porque la multiplicación de dos vectores me está dando un número, un escalar. En este caso, si lo vemos directamente, o un ejemplo muy sencillo, si tengo los puntos A y B, ¿qué sería? Aquí tengo el vector A por el vector B, sería 4 por menos 5 más 2 por 3 más menos 6 por menos 2. Al hacer el cálculo sería el producto escalar menos 2. Ahora, vamos a ir, aquí en este momento nos vamos a ir paseando por algunos conceptos bien simples. Si Tita es el ángulo entre A y B, entonces el producto escalar o producto interno de A con B es igual al producto de las magnitudes por el coseno del ángulo. Esta fórmula va a ser muy interesante, ¿ok? Sobre todo cuando nosotros necesitemos calcular el ángulo entre dos vectores dados. ¿Bien? También veamos la siguiente observación que nos va a permitir calcular las proyecciones. Si U es el vector unitario en dirección a A y Tita es el ángulo entre A y B, entonces U por B igual a la magnitud de U por magnitud de B por el coseno de Tita es igual a magnitud de B por coseno de Tita. Claro, porque si U es un vector unitario, el módulo de U o la magnitud de U es 1. Esto representa la proyección escalar de B sobre A, llamada también componente de B en la dirección de A. ¿Qué significa esto? Miren, en la matemática, y más ustedes cuando estén en el ejercicio profesional, muchas veces vamos a tener un par de vectores y nosotros necesitamos ver la proyección de uno sobre otro. Imagínate que es como la sombra, la sombra perpendicular que va a tener, la incidencia que va a tener un vector sobre otro. Eso se llama proyección. Entonces, para poder determinar este vector que está acá, lo primero que nosotros vamos a hacer es, a partir de A, calcular el vector unitario en dirección de A, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Una vez que tengamos ese vector unitario en dirección de A, vamos ahora a calcular la proyección escalar de B sobre A. ¿Qué sería esa proyección escalar? Este cálculo que me están mandando hacer aquí. Eso me va a dar un número, y ese número va a representar la constante por la cual debo multiplicar al vector unitario para que ese nuevo vector se convierta en la proyección de B sobre A. Eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Gracias.